Los candidatos del PRI a diputados y senadores por la vía plurinominal son personajes ligados a escándalos de corrupción o al viejo PRI. Entre los candidatos al Senado está Claudia Ruiz Macié, quien gastó 15 millones de pesos en vuelos de avión privado cuando era secretaria de Turismo. Su suplente es la hermana del subcomandante Marcos, Mercedes del Carmen Guillén, quien fue secretaria de gobierno de Tomás Jarrington, ahora procesado por narcotráfico. También está el líder sindical de la CTM, Carlos Aceves del Olgo, que es acusado de desaparecer 658 millones de pesos como líder sindical. Como diré para no quemarme con ustedes. En tercer lugar estaba Vanessa Rubio Márquez, colaboradora directa de MIP, acusada de extorsionar al gobierno de Chihuahua reteniendo recursos federales para evitar la investigación de desvíos durante el gobierno de César Duarte que se desviaron a las campañas del PRI. A Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, lo mandaron al cuarto lugar. Lorena Cruz Sánchez, ex titular del Instituto Nacional de Mujeres, que según México Leaks, despidió a 73 funcionarios que le resultaban incómodos, gastó dinero público para costear gastos de amigas y bloqueó una iniciativa que pudo haber salvado la vida de mujeres mexiquenses. En el octavo lugar está Jorge Estefan Chiria, aspirante a gobernador de Puebla, que está involucrado en el espionaje telefónico del gobernador juanista Rafael Moreno Valle y se le acusa de liquidaciones escandalosas como el director de Bansefi. En el lugar 10 aparece el hijo de Emilio Gamboa Patrona, líder del PRI en el Senado y amigo del Gober Precioso y Kamel Nassif. También será candidata a la esposa de Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila, quien será candidato a diputado plurinominal. En el número 12 aparece Fernando Pacheco Martínez, líder de los Petroleros de Guanajuato y compadre de Romero de Champs. Estuvo involucrado en el Pemex Gay y el desvío de mil millones de pesos hacia la campaña del PRI en el año 2000. En el caso de los diputados aparece el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, exdirector de CFE y dueño de una flotilla de taxis. El célebre vocero de MIT, que llamó a los PRIistas que se fueron a Morena como prietos que no aprietan y aunque hace un tiempo pidió la desaparición de las diputaciones plurinominales, ahora será uno de ellos. Entre los candidatos a diputados también destacan reconocidos amigos de Peña Nieto, entre ellos Luis Miranda Nava, exsecretario de Desarrollo Social y Ernesto Némer, exlíder del PRI en el Estado de México. Ana Lilia Herrera, expresidenta municipal de Metepec. Luis Vega Aguilar, tesorero del PRI, además de Augusto Gómez Villanueva, viejo líder de la Confederación Nacional Campesina y un impulsor de la candidatura de José Antonio Mead. Los candidatos del PRI son unos impresentables y parecen más personajes del Parque Jurásico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!